En esta lección vamos a seguir redefiniendo la geometría del ojo, ya hemos creado todos los vértices con la herramienta Create Polygon Tool, ya los hemos acomodado, ahora nos vamos a ir a nuestra vista perspectiva, presionamos la tecla F para enfocarnos a la geometría que hemos creado, voy a presionar el número 5 para ver las caras que forman lo que es nuestra geometría que hemos creado, me voy a ir al menú Edit, Delete by Type, History y lo voy a agregar a mi Shelf, para ir borrando todas las transformaciones que vaya haciendo a mi geometría, dejo presionada la tecla Ctrl Shift y clic primario del mouse para agregarlo a nuestro Shelf y ahí está, de igual forma además de borrar el historial de nuestra geometría de todas las transformaciones que vayamos haciendo, vamos a resetear transformaciones nos vamos al menú Modify, Freeze Transformations, nuevamente lo voy a agregar a mi Shelf, Ctrl Shift y clic primario del mouse y por último Center Pivot, nuevamente en el menú Modify, Center Pivot, Ctrl Shift, clic para agregarlo al Shelf, ya que hemos creado la geometría del ojo, borramos historial, reseteamos transformaciones y centramos pivot, por eso me gusta ponerlos en ese orden, ok, bien, ahora con esto vamos, obviamente tenemos lo que son los vértices perfectamente alineados desde nuestra vista Front, pero desde nuestra vista Side te das cuenta que obviamente no están alineados, incluso te das cuenta que las imágenes de referencia obviamente están alineadas, pero incluso a veces queda un poquito más abajo, más arriba del ojo, esto debido a la toma de la cámara y a las fotos tomadas, ok, no te preocupes solo aunque tengas un aproximado de su posición, lo vamos a echar hacia atrás donde debería de ir el ojo, nos vamos a nuestra vista perspectiva, ok, y estando en nuestra vista perspectiva nos vamos a ir a modo vértice, lo que podemos hacer aquí es empezar a crear esa curvatura del ojo, ok, obviamente la parte del medio la puedes ir metiendo un poco más, incluso me voy a ir a mis cuatro vistas para que vayas viendo qué es lo que sucede, ok, entonces obviamente aquí tengo que estar en mi vista Side, perdón, en mi vista Front, y ya estoy en mi vista Front, ok, obviamente estos vértices de la esquina van más metidos, ok, para formar esa redondez que tiene el ojo, los de aquí posiblemente formarían una curva, entonces los podemos meter justo un poquito, los cuatro de enfrente que serían estos, podrían ir, son los que van más salidos, los siguientes cuatro posiblemente los echo hacia atrás un poco, y los de la esquina los echo incluso un poco más hacia atrás, para formar esa curva del ojo, te das cuenta que puedes ir checando tu geometría desde la vista frente, perfil, top, te das cuenta que en la vista top ya tenemos esa curva, incluso lo vemos en la vista top, ya tenemos esa curva del ojo, incluso podríamos meter un poco más estos vértices, y básicamente tenemos la geometría inicial para el ojo, de aquí ya es muy fácil empezar a crear la de más geometría, realmente lo que importa cuando creas personajes realistas, es crear el ojo de esta forma, porque al crearla con él, con la herramienta Create Polygon Tool, a partir de ahí, a la hora de extruir hacia afuera ya tendríamos los loops correctos para animación en el ojo, y de igual forma lo vamos a hacer con la boca, pero un poco más adelante, ok, ahora lo que podemos hacer, es ir al modo edge, o modo borde, dar doble clic en el borde, y se va a seleccionar todo el borde, ok, recuerda que si das un clic, solo seleccionas un borde, si das doble clic, seleccionas todo el borde, ok, y vamos a empezar a extruir los bordes, nos vamos al menú Edit Mesh, Extrude, vamos a agregarlo a nuestro shelf, y vamos a empezar a extruir el borde, recuerda tener la opción Keep Faces Together activa, para que mantenga un solo borde, ok, bien, le vamos a dar en la herramienta Extrude, activo mi herramienta de escalar, y voy a empezar a extruir hacia afuera, ok, los loops, ahora me voy a modo vértice, y simplemente lo que voy a ir haciendo es acomodar vértices, ok, puedo empezar a acomodar, puedo activar lo que es mi herramienta X-Ray para ver a través de mi geometría, y acomodar de mejor forma los vértices, te das cuenta es muy sencillo crear el personaje, llevando un orden y tomándote tu tiempo para crearlo, sin duda lo vas a lograr, ok, vamos acomodando vértices, ok, la parte central del ojo, obviamente solo los estoy moviendo en dos ejes, ahorita me voy a mi vista Side, es muy importante cuando modelas en 3D tener en cuenta eso, que al trabajar en la vista Front, solo mueves en dos ejes, luego tendrás que checarlo en las demás vistas, para ir acomodando, ok, te das cuenta como vamos acomodando lo que es nuestra geometría, ok, que los loops o los bordes no se vean muy inclinados, deben de verse casi rectos, ok, para tener una buena deformación y una buena topología, básicamente tenemos esto, ok, incluso podríamos volver a extruir, pero antes de eso me voy a mi vista Side, ok, te das cuenta que en mi vista Side, básicamente no lo ves claro, entonces lo que me gusta hacer es tener mis 4 vistas activas y empezar a seleccionar desde mi vista Front los vértices, ok, voy a esperar un poco a que se vaya mi vista Front, ok, entonces lo que me gusta hacer es seleccionar los vértices desde la vista Front para ver exactamente que vértices estoy seleccionando y empezarlos a acomodar en lo que sería mi vista perspectiva y mi vista Side, estos pueden moverse hacia adelante un poco, ok, puedo seleccionar el de abajo, puedo mover ligeramente hacia adelante, de igual forma los dos de frente, ok, los que formarían el pómulo, los puedo mover incluso solo un poquito hacia adelante, muy leve, de igual forma el siguiente, lo puedo mover muy leve hacia adelante, en la parte de arriba podría empezar a moverlos un poco más hacia adelante para formar lo que sería la ceja, ok, puedes ir moviendo, puedes ir checando tus distintas vistas para ir guiándote, ok, solo es de ir acomodando vértices, básicamente tendría la zona del ojo, ok, ahora lo que puedo hacer simplemente es me voy al modo cara, selecciono en la parte de en medio donde iría el hueco para el ojo y le doy suprimir y ya tenemos lo que sería la parte del ojo formada, ok, ahora simplemente me voy a modo borde nuevamente, doble clic para seleccionar todo el borde, extrude, herramienta escalar y nuevamente extruyo hacia afuera, me voy a modo vértice y nuevamente acomodo vértices, ok, podría incluso levantar un poco para tener mayor espacio y nuevamente acomodo vértices en mi vista front primeramente, ok, nos aseguramos de tener una buena distribución de vértices, ok, muchas veces a la hora de modelar personajes debemos de perder el miedo, perdón, de mover vértices, ok, debemos de confiar en lo que estamos haciendo, simplemente moverlos de forma libre, intuitiva y simplemente tener esa precaución de checar nuestra geometría en las distintas vistas y seguramente tendremos un personaje muy bien modelado con perfecta geometría, te das cuenta que ya hemos formado lo que son los loops del ojo, esos loops alrededor del ojo que nos permiten animar de forma realista el ojo, el parpadeo sobre todo, ok, por eso es este considero el mejor método para crear personajes realistas, incluso caricaturescos, ok, te das cuenta que ya he acomodado los vértices en mi vista front, ahora desde mi vista side voy a empezar a acomodarlos, ok, selecciono estos dos, posiblemente los puedo mover ligeramente hacia afuera, incluso aquí en mi vista side voy a presionar el número 5 para ver las caras que lo forman y no confundirme, ok, o confundirme menos, ok, este vértice incluso lo puedo botar un poco hacia afuera, los vértices externos al ojo, los puedo mover ligeramente hacia adelante y los vértices de la parte de arriba, los puedo botar hacia afuera ya que estos son los que están formando lo que sería la ceja de nuestro personaje, ok, te das cuenta que en la vista side puedes llevar esa referencia para la ceja, ok, te das cuenta que estás formando los loops, esto equivaldría, o sería el párpado y la parte de arriba que estamos formando sería la ceja, ok, incluso parece que este vértice iría a más hacia afuera y los dos vértices de en medio te das cuenta que son los que empiezan a formar la nariz en la parte central, así es que irían hacia enfrente obviamente, podemos presionar la tecla F para enfocarnos a ellos, podemos botarlos un poco hacia afuera ya que son los que formarían la nariz, incluso un poco hacia adentro, seleccionamos el vértice de la parte de abajo, te das cuenta que es de igual forma el que empezaría a darle forma a la nariz o a la redundancia, ok, lo movemos hacia enfrente y básicamente estamos obteniendo lo que es la geometría y los loops correctos para la zona del ojo, ok, regreso a modo objeto, voy a detener mi lección hasta aquí, en nuestra siguiente lección vamos a continuar con el curso creando personajes realistas en mayo